Señoras y señores, dale, le dice, ven, está Nahuel Lozada, Nahuel Guapi para tratar de repeler Santos para Barre. Señoras y señores, 27, corren y pasan y 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 corren y pasan. Las agujas en la tierra de Crírica, Belgrano pechando y remando, resiste. Tassere con el penal, Barre le derrumbaron a Santos en el área a la Sosa y Santos para Barre. Michael Palmarro comienza, comienzan a transpirar de los fierros, pasando gatilla, 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 está Lozada, 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 enorme Lozada, enorme Lozada. Ataca Baroce, Baroce, Baroce a Daria, pelota arriba, la buena, la buena, la buena Lozada, Rape, la sacó, alcanzó la tierra, le quedó para Sosa en cancha en el área, viene Sosa, el penal de nuevo, pelota en medio, está Lozada, 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 Lozada. Lozada, Lozada es el dios de Algarri, Lozada es el dios de Algarri, Belgrano sigue vivo, Maxi. Enorme, monumental, fenomenal, imperial, la atacada de Nahuel, arco que da la rieja, fue el goleador Santos, uno de los que tiene el campeonato, le pegó al vertical izquierda, Lozada fue hacia allá, atajador al clásico, créanlo, no le falta nada, bienvenidos a él.